En el capítulo de hoy vamos a hablar acerca del ADN, que es un concepto con el que más o menos estamos todos familiarizados. Desde la escuela lo estudiamos, casi a diario lo vemos en las noticias, y actualmente aún se siguen haciendo muchas investigaciones en este campo. Lo cierto es que, aun a pesar de todo esto, nos sigue sorprendiendo casi tanto como la época en la que se descubrió su estructura. Efectivamente, de hecho muchas personas se piensan que fueron Watson y Cris los descubridores del ADN, cuando no es cierto. La primera persona que halló algo parecido al ADN, que de hecho no la llamó Isil, la llamó Nucleína, fue Misha en el siglo XIX. Posteriormente, en el siglo XX, fue Levine el primero que descubrió cuál era la naturaleza molecular del ADN. Él fue el que entendió que había un azúcar, un fosfato y una base nitrogenada dentro de la estructura molecular. De hecho, esta estructura molecular es precisamente muy importante para la conservación de la información, y ahora después veremos cómo se va conformando directamente en esta maqueta. Justamente a principios del siglo pasado, fue cuando Watson y Cris descubrieron su estructura a partir de unas fotografías que había sacado Rosalind Franklin en rayos X de la propia cadena. Ellos vieron cómo se disponían, cómo se iban organizando todas las moléculas que componen la cadena, y a partir de esto se pudo entender también cuáles son los conceptos que están detrás de toda la vida que conocemos. De hecho, el ADN es precisamente la manera que tenemos de codificar todas las instrucciones de nuestro cuerpo. Es decir, es la única manera que tenemos de tener un código con el cual podemos producir las proteínas, que son las que controlan toda la vida que existe en este mundo. Para ello necesitamos un sistema muy ingenioso, que es muy parecido a un código de ordenador, para que lo entendamos, en el cual utilizamos cada una de estas pequeñas unidades que estamos viendo, que conforman la cadena, como hemos explicado antes, de manera que se van uniendo formando una cosa que se llaman tripletes. Los tripletes son tres unidades, y estas bases que son completamente distintas la una a la otra, lo que hacen es codificar una cosa que se llama aminoácido. El aminoácido no es otra cosa que un ladrillo fundamental de lo que será una proteína. Y justamente partiendo de eso, como el ADN codifica para las proteínas, y en nuestro organismo tenemos una cantidad inmensa de proteínas, podemos entender que el tamaño de una cadena de ADN es gigante. Pero es que además, si tenemos en cuenta que no todo el ADN codifica para proteínas, sino que hay una parte aún mayor que no codifica, podemos ver que el tamaño del ADN es aún muchísimo más grande de lo que estábamos imaginando. De hecho, es tan sumamente enorme que, para que os hagáis una idea, cada célula en su núcleo contiene dos metros aproximadamente de ADN. Es decir, el ADN total, si lo pusiéramos uno detrás de otro, a la larga, mediría 113.000 millones de kilómetros. Podríamos llegar más allá de la Luna. Desde aquí, si pudiéramos poner el ADN que tenemos cada uno de nosotros, no todos, cada uno de nosotros. Para poder hacer eso, necesitamos un sistema todavía más complejo, de manera que podamos meterlo dentro de una célula, porque, como os imagináis, las células no se ven a simple vista. Entonces, meter algo tan grande en algo tan pequeño es una cosa muy compleja. ¿Qué hacemos? Pues utilizar un sistema que se llama superenrollamiento. Básicamente funciona de esta manera. El ADN tiene cuatro niveles de enrollamiento. El primero y el más básico, para codificar la información, es el que comentábamos antes, una cadena que codifica la información. El segundo nivel es la cadena que cierra como si fuese una cremallera, es decir, la doble hélice que estáis viendo aquí. La hélice se cierra de una manera complementaria. Cada base solo puede unirse a su complementaria única y exclusivamente. Una vez que se unen, se cierra como si fuese esta cremallera de aquí. Así de sencillo. Cuando tenemos la cremallera cerrada, lo que utilizamos va a representarlo es un hilo, porque es lo mejor. Imaginaos que esto es la hélice que estamos viendo aquí. Pues aún así, debemos de enrollarlo aún más, para lo que utilizaremos una serie de proteínas que se llaman histonas, de manera que se queda como si fuese un collar de cuentas, como el que estamos viendo aquí. Este collar de cuentas, con estas proteínas, se enrolla todavía más, de manera que se forma un hilo especial que llamamos cromatina condensada, como si fuese esta hebra de lana. Esta hebra de lana, a su vez, se enrolla todavía más, formando los cromosomas. Y cada persona contiene en su cuerpo 23 por 2, porque todos tenemos dos juegos de cromosomas. Por lo tanto, podéis imaginaros la gran cantidad de tripletes, es decir, de bases nitrogenadas, que estábamos hablando antes, que codifican la información. Y recapitulando un poco, si vemos que cada célula tiene dos metros de... Bueno, corresponde dos metros de longitud de cadena por cada una de las células, se puede pensar que a simple vista podremos observar una cadena de ADN. Y de hecho es así. Se puede demostrar con un experimento muy sencillo que vamos a hacer aquí ahora. Ahora mismo lo que está haciendo es enjuagarse la boca para poder separar varias de las células que tienen la mucosa, que es la boca que es muy suavecita, y simplemente con un poquito de sal y agua lo que hace es separarlas, arrancarlas, y entonces se rompe. Al romperse, todo el ADN que tiene en el núcleo se va depositando en el agua. Lo siguiente es muy sencillo. Si recordamos las proteínas que teníamos aquí, que hacían que se enrollara más la cadena, entenderemos que no se puede desenrollar, igual que la madeja que tenemos ahí. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar un poquito de jabón para arrastrar todas esas proteínas. Una vez que está bien roto, lo que tenemos que terminar de hacer es arrastrarlo todo para liberar la cadena, que es el hilo final. Y para eso utilizaremos un alcohol, en este caso, por ejemplo, propanol. y con un poquito de cuidado al final lo que se separa es una nubecilla pequeña. Ahí está. O sea que esto de aquí básicamente es mi ADN. Efectivamente. De hecho es el ADN como si empezáramos a deshacer esta madeja. Si la deshacieras en agua, en una piscina, básicamente se quedaría flotando como si fuese una nube. Y eso es precisamente lo que tenemos ahí. Pues justamente tengo aquí lo que contiene toda la información que guardan las células de mi cuerpo. Yo estoy aquí. Y ustedes también pueden hacer esto en casa y verse a los ojos de la ciencia. Nos vemos en el próximo capítulo.